sean bienvenidos a este canal el ministerio de lo desconocido conducido por nani luminarias para más contenidos como éste no te olvides de suscribirte y dejar tu like disfruta del vídeo muy buenas tardes bienvenidos a mi espacio soy nani luminarias y esto es el ministerio de lo desconocido me han llegado una serie de más que serie muchísimos y cientos de correos electrónicos correos de españa francia alemania en realidad de todos los países de europa y relacionados a este tema al final de los tiempos a este mapa del futuro pero también de américa canadá estados unidos méxico centroamérica américa del sur y en realidad he visto lo preocupado que hay que están algunas personas y otras que realmente se han dado cuenta que ya han recibido ese llamado y bueno se han dado cuenta que lo que les está pasando no es una ilusión sino que están viviendo una verdadera realidad el hecho de querer ir y de sentir dentro de lo suyo trasladarse hacia otro país entonces también respecto a los sueños muchas personas han soñado lo que va a suceder y bueno en estas infinidades de correos electrónicos que han llegado he seleccionado un grupo de preguntas que me parecen muy interesantes para poder responderlas y las he agrupado porque la mayoría de las personas se preguntan casi lo mismo entonces ahora vamos a ir a una de ellas lis nos pregunta hola he visto lo de los lugares de evacuación antes que de la inundación de la tierra pero me preocupa qué pasará con panamá no tiene lugares de luz ella se refiere a las columnas y los animales serán rescatados qué me puede decir sobre eso gracias bien respecto a a los lugares a los países que no tienen columnas de luz les voy a decir que estas columnas de luz son los digamos rayos tractores de las naves estos lugares que no tienen en el mapa las columnas de luz no significa que las personas que vivan allí no van a ser rescatadas significa que las personas que estén deberán sentir hacia dónde ir hacia dónde se van a trasladar pueden ser a un país cercano puede ser a un país donde tenga que cruzar el océano pero ustedes por eso no deben hacerse problema no deben preocuparse de ninguna manera por qué porque los hermanos mayores acuden a los seres que deben ser rescatados y les abrirán el camino para que ellos puedan llegar y esto lo digo como algo personal y como le ha sucedido a muchas personas muchos dirán pero no tengo dinero para comer y voy a trasladarme a otro país de un momento a otro se abrirán las ocasiones para que esas personas puedan ser trasladadas de manera que los países que no tienen zona de rescate las personas serán rescatadas igual pero cuidado aquí estamos hablando de las columnas de rescate también en el intraterreno se abrirán portales en los lugares donde viven las personas para poder ingresar al intraterreno ahora vamos lourdes hola nanny soy lourdes de españa por favor me podrías enviar el nuevo mapa del mundo y sus puntos de rescate en españa donde será que ciudad muchas gracias bien le contesto a lourdes y a muchas personas aquí ella lo que está diciendo es que no ve en qué ciudad estará la columna lo que les digo es que yo no conozco la geografía política de cada país imagínense soy argentina entonces ustedes lo que tienen que hacer es tomar un mapa político colocarlo sobre el mapa del de las las columnas de luz y allí podrán ver todas la cantidad porque es muy grande eso toda la cantidad de ciudades y pueblos que que incluye y digamos esa columna esa columna de luz de manera que esto va ya les digo para todos los países leti hernández hola nanny acabé de ver tu entrevista en el canal de youtube en luego tiempo de mi amigo mariano sorensen quisiera que por favor me compartan los mapas tengo una pregunta y aquí va la pregunta de leti fíjense las columnas de luz se empezarán a activar en el momento que empiecen las catástrofes o mucho antes esta pregunta es súper interesante en realidad las columnas se van a activar antes de que suceda de que vengan los temblores porque si no no nos van a dar tiempo entonces muchos días antes vamos a suponer 10 15 días antes ellos no me han precisado la cantidad de días pero vamos a tener tiempo como para poder trasladarnos a esas columnas es más hay muchas personas que ya han comenzado a trasladarse a distintos lugares y esto por eso les digo que es interesantísimo porque aunque ustedes todavía permanezcan en sus casas hasta último momento van a tener días para poder trasladarse y recuerden esto va a ser una selección entre el bueno y el malo esa selección ya la han hecho ellos y hay muchas personas que al día de hoy ya están siendo rescatadas muchísimas gracias nani aquí estamos con maría claudia puedo preguntar de si la ciudad de buenos aires también queda bajo el agua no sé para qué sitio tendría que dirigirme te mando un abrazo de luz y muchas gracias por tu labor hacia la humanidad gracias 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 bien gracias a vos maría claudia claudia porque esto también es bien importante si la ciudad de buenos aires va a quedar bajo agua al igual que uruguay y mucha parte de la argentina yo estoy aquí en la ciudad rosario y también quedaremos bajo agua solo basta mirar el mapa y compararlo se van a dar cuenta que todo eso queda bajo agua miren los mapas por eso es que cuando había hecho los mapas con diferentes colores y el rojo justamente era del avance de las aguas en los hermanos me han dicho debes mostrar el mapa realmente cómo quedará justamente para que todos tomen conciencia de cómo va a quedar el planeta porque mientras sigamos mirando la forma de hoy entonces no nos vamos a dar cuenta de esta realidad que se nos avecina de manera que esto sí queda bajo agua pero dice no sé hacia dónde dirigirme bueno hacia dónde dirigirse eso se lo va a decir su corazón por eso es que ellos me han dicho que hiciera una meditación para despertar el el chakra del corazón desde el chakra del corazón hacia arriba son los chacras de contacto con la divinidad allí cada ser evolucionado o medianamente evolucionado que haya despertado esos chacras a partir de desde el cuarto hacia arriba ellos van a sentir hacia dónde tienen que ir por eso ahora ya hay muchas personas que sienten un deseo muy fuerte de trasladarse y allí van y no le preguntan a nadie no le no les dicen puede irme a tal columna o que ella no el llamado es para uno debemos ir nosotros pero para eso debemos iluminarnos un poco más estimada nani he visto un programa en el que usted entregó algo de información que por su intermedio seres de otros planetas le han informado vivo en chile en la región de valparaíso en la ciudad de quilpué y no me queda claro qué parte de nuestro país permanecerá después de los movimientos desde ya le agradezco toda la información que usted me pueda enviar a mi correo bien carlos vázquez bueno el tema es así él dice qué ciudad quedará después de los movimientos en realidad no quedará ninguna por eso tomen dimensión de la realidad que se nos viene no va a quedar ninguna ciudad o sea va a haber temblores durante cinco días en una escala 5 de 5 grados rister y va a haber un pequeño bamboleo justamente porque por el corrimiento de los polos entonces no va a quedar en pie ninguna ciudad hay montañas que desaparecerán y otras que se armarán justamente en chile porque chile va a ganar tierra se va a formar una nueva cordillera entonces ustedes no crean que se va a ver una nueva que se va a ver una ciudad que los países que quedan intactos o lo que o los que parte de su tierra queda que se ven pero no van a quedar como están con los edificios las calles no va a quedar todo totalmente transformado va a quedar diferente va a quedar totalmente distinto y una vez que eso sea habitable ahí sí surgirán los humanos que se resguardaron debajo de la tierra y los que quedaron en las naves en américa las personas que tienen mucho dinero han hecho grandes grandes búnkers debajo tierra pensando que se van a salvar no la elecciones de arriba acá se va a separar la paja del trigo entonces debemos tomarlo en serio porque aquellas personas que todavía hoy rechazan la palabra de los hermanos mayores rechazan la palabra de dios todo lo que está escrito en la biblia esas personas perecerán pero aún tienen tiempo tienen tiempo de salvarse y estas personas que han hecho bunkers si lo merecen los irán los irán a buscar y los rescatarán pero si no lo merecen perecerán al igual que los humildes aquí el dinero no tiene valor el único valor es del alma Oswald Montoya dice oh rescate y cómo será eso solos nos acercaremos a un pilar de luz y estaremos ya en una nave habrá algún requisito o será para toda la humanidad en forma incondicional bueno gracias saludos yo vivo en el salvador bien Oswald creo que bueno estas respuestas ya más ya creo que las he contestado en otras preguntas si en realidad hay que acercarse a los pilares de luz o sea no los van a ir a buscar no los pero los los irán o sea las personas se sentirán atraídas porque esas columnas de luz tienen como una especie de imán pero el imán es el gran llamado energético y telepático que nos van a hacer que le van a hacer a los que tienen que rescatar o sea que si las personas se tendrán que trasladar hacia esas columnas y no va a ser como recién dije para toda la humanidad sino que habrá una selección bien buenos días Dani aquí lo tenemos a Francisco que es de España Tarragona él dice bueno por favor nos podrá facilitar los lugares de evacuación de España así que el mapa como quedaría también el de Sudamérica y dice hace tiempo que pienso en irme al norte de Chile pero debo estar vacunado así que tendré que fastidiarme sin salir de España gracias Nani por tu trabajo bien él aquí habla sobre los puntos de evacuación en los lugares dice que no van a quedar sumergidos es una y bueno los lugares que también todos absolutamente todo ser humano tiene que quedar evacuados todo ser humano que se va a rescatar porque imagínense ustedes que si se pueden llegar a esconder bajo tierra o se van a las naves todas las personas las buenas y las malas cuando se vaya a formar la nueva humanidad se vuelve a formar con buenos y malos no nos serviría eso no es un proceso de purificación y aquí estamos hablando de purificación de la humanidad que no es la primera vez tampoco que esto suceda Belén Beatriz dice hola Nani escuchando a JJ Benítez hablando del 2027 tengo dos días vengo dos días preguntándome cuáles serán las zonas y qué pudiéramos hacer en caso de que nos toque ser pobladores del nuevo mundo y por casualidad me sale tu video donde hablas de mapas y zonas de luz así que me encantaría contar con tu información de los mapas y círculos de colores aquí viene otra cosa interesante dice ojalá puedas enviármelo a mi correo y después ella en realidad me lo manda al mío bien aquí Belén bueno ha hecho una consulta como todos pero dice quiero información sobre los círculos de luz de color y esto tiene mucho que ver con los diferentes colores porque esta pregunta la ha hecho mucha gente porque hay distintos colores tenemos el amarillo tenemos el rojo el naranja está el celeste el verde y el violeta bueno los círculos de luz en realidad tienen que ver en un principio me dijeron los hermanos que tenían que ver con la vibración de cada uno y si la vibración pero saben que luego me fueron dando mayor información y me han dicho que tiene que ver con el ADN de las razas extraterrestres es decir cada círculo de luz pertenece a una raza extraterrestre diferente una raza distinta el concilio galáctico se conforma por arturianos venusianos pleyadianos o sea hay muchos y todos ellos han aportado a digamos a esta conjunción para de de ADN para la creación del ser humano es por eso que nos vienen a rescatar porque somos ellos son nuestros ancestros entonces en distintos pueblos del mundo prevalece por allí prevalece el ADN el código genético de una raza extraterrestre en particular pero claro el círculo amarillo está está en Israel y está en dos o tres partes del mundo el verde el violeta también está en Argentina y está en otras partes pero bueno es así el código genético de cada raza extraterrestre prevalece en el prevalece en distintas zonas del planeta y ellos van a ir a rescatar primeramente a las personas que tiene que ver y que es compatible con su ADN con su código genético ¿me entienden? o sea que eso es muy muy interesante es por eso la diversidad de los colores por las razas hola Nani me encantaría que pudieses enviarme bueno esos mapas yo mismo me vi en un sueño con una de esas columnas de luz un grupo de gente vestidos de blanco hacíamos un círculo a su alrededor con los brazos en alto mirando hacia arriba muchas gracias y bendiciones desde Barcelona España esto que le pasa a Cayetano en realidad le está pasando mucha gente a muchos amigos muchos muchos de ustedes también de ustedes que hoy me están mirando ¿por qué? porque los hermanos están enviando a través de los sueños a gran parte de la humanidad pero se los mandan a los que van a rescatar no a los que no van a rescatar y los están preparando para que vean parte del rescate en este caso Cayetano dentro de la de la de la columna de luz le está diciendo vas a ser un rescatado vos vas a ser rescatado y otras personas están trabajando dentro de las naves tratando de esterilizar a los humanos que van subiendo para ser rescatadas hay otros que se van dirigiendo a ciertos lugares y entrando a las zonas del interterreno donde los hermanos que viven allí también ya se están preparando y están soñando con eso de manera que esos sueños son una realidad que los hermanos le están haciendo ver este para llevarlos y ya ha comenzado ha comenzado también el rescate bueno amigos he elegido aquí a ver aquí tengo otro más son muchos la verdad que son muchos Mary dice hola Nani es muy lindo lo que cuentas creo completamente pero lo que no entendí si si queda miren que interesante esto si queda una familia completa estarán nuevamente juntos esto fíjense está muy muy bueno o ya no nos recordaremos Nani las personas ya no tendremos el campo donde vivimos y los animales que sucederá con ellos también serán evacuados gracias Nani bien las familias esto es un tema que muchos han preguntado y claro obviamente porque es en nuestra familia pero fíjense ustedes que la evolución espiritual es única es personal y cada ser humano ya viene con una enseñanza espiritual o con varias enseñanzas espirituales de vidas anteriores entonces y que es única entonces cada uno vamos portando este una una enseñanza distinta y cada ser humano tiene un punto de evolución diferente de manera que en una familia si bien sincronizan todos y tienen una energía digamos muy parecida algunos idéntica pero en lo espiritual seguramente que no son iguales hay diferencias y en muchas hay mucha diferencia porque a ver acá yo leo constantemente cientos y cientos de 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 correos y messenger donde me cuentan que los hijos y el marido no quieren saber nada con las prácticas espirituales de de la señora de la casa o el marido es muy espiritual y el resto de la casa no bueno el tema es que los niños cuando son chicos la mamá o los papás pueden llevarlos obviamente los deben llevar a las zonas de rescate pero cuando ya son mayores de edad y ya son demasiado conscientes de su conciencia cada uno debe elegir el camino a tomar es decir si en un matrimonio la mujer siente el llamado de hacer el traslado y el marido no en realidad lo correcto sería que cada uno siga su camino ahora si el que siente el llamado por acompañar al que se queda se vuelve y se queda va a perecer porque también les quiero decir que esto es elección de uno porque podemos sentir que debemos evacuarnos nos están llamando y por quedarnos con la familia vamos a perecer todos juntos ahora bien si en un matrimonio la mujer debe ir a una columna de luz y el marido hacia la otra deben hacerlo y Mary dice nos reconoceremos no se van a reconocer nos vamos a sentir hermanados en la nueva humanidad hermanados vamos a sentir un amor inmenso un amor muy profundo pero va a haber un reseteo un reseteo en la mente de cada una de las personas que vuelvan a formar la nueva humanidad para no recordar lo que ya pasó entonces se sentirán como como que siempre estuvieron allí en ese lugar y van a estar con seres mucho más evolucionados recibiendo instrucciones pero va a haber un amor tan tan profundo y tan amplio a la vez que no sentirán o sea no sentirán la falta y no recordarán justamente por el reseteo y recuerden que esto va a ser sin fronteras sin divisiones políticas entonces no 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 va a haber ningún tipo de distinción en nada y va a ser todo amor bien y en cuanto a los animales sí ya han sido evacuados animales incluso ya hubo en la isla de en la isla o sea en el archipiélago de Canarias cuando fue lo del volcán cumbre vieja han desaparecido muchos animales pero estos animales no fueron tapados por la lava del volcán sino que se lo han llevado este han desaparecido especies muy antiguas que estaban en el lugar e incluso personas también que dijeron que iban al continente y hasta el día de hoy nadie ha tenido noticias de esas personas que que iban a España volaban hacia España para para no sufrir el tema del volcán y esas personas no han llamado nunca más no han aparecido esas personas también fueron evacuadas por los hermanos porque allí hay muchas naves tengo muchos videos de eso que más adelante lo vamos a ir pasando Nelcy Nelcy nos dice me encantan los temas de los seres de luz creo en ellos y estoy segura que nos van a rescatar de la oscuridad mi hija una vez soñó que nos rescataban una nave así como tú lo dices ella ha tenido experiencias con seres de luz ¿vieron? y aquí siguen llegando más y más mensajes donde los seres de luz estos hermanos mayores a través de los sueños se van van conectando con las personas porque no pueden conectarse telepáticamente entonces se contactan con estas personas para decirles vas a ser rescatada esta es la forma de trabajar esta es la forma de proceder entonces cuando ustedes ya saben que tienen estos sueños que van a ser rescatados presten atención porque van a sentir el lugar les van a decir el lugar hacia donde tienen que trasladarse donde van a ser rescatados aquí ya ha terminado el video me pareció interesante compartírselo a ustedes porque todos más o menos están preguntando esto estas son digamos una concentración de de preguntas que son prácticamente todas muy muy parecidas y como a estos mapas lo han visto muchísimas personas me pareció prudente poder evacuar estas estas preguntas amigos espero que esto les resulte interesante como lo que es y no se olviden de compartir este video y los que no se han suscrito háganlo para que los demás digamos las demás grabaciones que haremos para ustedes en cuanto a este tema y a otros más que son un sin fin como es el infinito ustedes pueden tener las respuestas de primera mano y al instante así que suscríbanse los que ya no lo han hecho y compártanlo a sus amigos hasta el próximo video